Entonces, dedico a ustedes con todo cariño, acompañado por esta maravillosa orquesta de solistas, de profesores, a cuyo frente está Adolfo Weyman, este gran compositor y director. Y dedicarles a ustedes con todo cariño, acompañado, como he dicho, por esta orquesta y dirigido, Paloma, Palomita, Palomita, Palomera. Una canción de la cual soy autor de letra y música, Paloma, Palomita, Palomita, Palomera. ¿Qué quiere decir que...? No. No, 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 ¿a qué se refiere? Que no puede usted cantar. Sí, sí puedo. Paloma, paloma, sí puedo, sí puedo. Que me han dado órdenes que usted no cante. ¿Que no cante? Que no cante. Bueno, ¿y fuera de concurso? Nada. ¿Tampoco? No puede usted cantar una nota en este programa. ¿Usted no dirige entonces? Yo no dirijo. ¿Y el equipo no...? No toca. No toca. Bien, ya. Hasta luego. Esta orquesta de solistas, estaban solos, no trabajaban ninguno, y me han llamado, Tony, por favor, méteme ahí y tal. Y este, este, el del palo, el de la batuta, también tiene una afinidad con Beethoven, sordo perdido. En fin, no necesito orquesta, ni necesito director, ni nada. Dedico a ustedes palomita, palomera. Palomita, 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 que va agitando las alas, palomita, palomita, que va agitando las alas, Sin orquesta Sin director ni nada Ay palomita, palomita Palomita mensajera Ay palomita, palomita Se va agitando sus ojos Ay palomita, palomita Soy, soy estupendo, soy enorme Soy el mejor actor que hay en España Soy el mejor actor que hay en España Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ustedes se preguntarán ¿Por qué digo que yo soy el mejor actor que hay en España? Lo digo porque no me lo dice nadie Como no me lo dice nadie Diga jefe Sí, sí, no, no Si no se lo han creído, no, no No